Policito Huarcaia y parte de Rúmel, Rúmel Calderón ¡Rúmel! ¡Mítelo, pichón! Policito Huarcaia, la gira de Pablona ¡Mítelo, morón! ¡Mítelo, pichón! ¡Mítelo, pichón! ¡Mítelo, pichón! Policito Huarcaia, la gira de Pablona ¡Mítelo, pichón! ¡Mítelo, pichón! ¡Mítelo, pichón! Mi dulce hora, mi dulce hora, mi dulce hora Mi dulce hora, mi dulce hora Soy solo, sincero Un hombre, que vea Tu vida, corriendo Porque yo soy tan solo, solo yo creo Porque yo soy tan solo, solo yo creo Solo para ti, te manda simplemente ¡Chaval! Y solo para tu, un sumo Dímelo concha, dímelo concha ¿Te quiero ir a la tienda con la tienda? No te digo, no te vengo Si no llego, si no llego Mi vida es estirme Y en el de Dios Si no llego, si no llego Un inmenso dolor No hay cartel, no hay cartel No hay cartel, no hay arroso Acabas Si no llego, no te vengo Si no llego, no te vengo Si recuerdo la idea Un inmenso dolor Que no llego, sen Escuchando mi lamento, escuchando mi voz Y dime lo que siento, llame mi corazón Escuchando mi lamento, escuchando mi voz Y dime lo que siento, llame mi corazón Si acá está el bebé, me llame el barrio Hoy en el sol no terminas como un niño Hoy en el sol no te quiero cada día, en el día más y más Hoy en el sol no te quiero cada día, en el día más y más ¡Ale, Jordi Kelly! ¡Viva San Juan de Luis Llanzo! ¡Buenas, licor! ¡Aquí tenemos los flores! ¡Uh! 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 ¡Ay, lo haré por esto! ¡No te necesito riqueza! ¡No te necesito envidia! ¡Ay, lo haré por esto! ¡No te necesito riqueza! ¡No te necesito envidia! ¡Viva San Juan de Luis Llanzo de Llanzo de Llanzo de gute Halloween! ¡Ay, lo haré por esto! ¡O tu higiene! ¡Aquí plebe no, pebe no, pebe no, pebe no, pebe! ¡Viva San Juan de Llanzo de interestedenas! Se sufrir de casa, de su felicidad 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 Se sufrir de casa, de su feliz Se sufrir de casa, de su felicidad 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 Mami, dale un rato, ¿dónde estás? Si, dale un rato, ¿dónde estás? Cuando tú me dejaste Si, dale un rato, ¿dónde estás? Cuando tú me dejaste Cada vez que veo que me desmantan para dar mi goce Cada vez que veo que me desmantan y me desmantan y me desmantan y me desmantan Para mi cocina Música 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 Buena TV, Feliculegios Feliculegios, aquí Feliculegios, Rafa Rolando Calderón Rolando Azul, Rona Júbito, Salvador Dicet Dicet Calderón Un segundito Júbito, Júbito, Luis Para mi cosa, Toretto Ramos y Curioso Saludos para Chicocholes El más pequeñito de los Chicocholes Pasando la recorto bien